Bien, acá lo que estamos observando es una llave Vamos a poner a la luz, es una llave con esta ilusión óptica con los ajitos a la red y la boca precios es una ilusión óptica para los amigos de YouTube rojitos rojitos bueno, ahí está voy a hacer una ilusión óptica para que lo disfruten y será hasta otro video de ilusión óptica vamos a ver vamos a ver en esta canta con los dos sacitos esta escapando la sabe esta es la sabe esta es la sabe uy, se escapa parece bueno ahí se ven los sacitos vamos a ver vamos a poner un poquito más de encima ahora se ya 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 vamos a hacer a ver los ojitos vamos a hacer a ver los ojitos los dos ojitos perfecto la nariz y la boca bueno lo vamos a dejar ahí y será hasta otro video de ilusiones ópticas vamos a dejar con la con esta carita y se va si lo quieren hasta otro video los ojos la nariz y la boca y la boca es y la boca con la nariz y la boca y la boca y la boca Bueno, ahí está. Y en otro video, así que voy a ver. Vamos con esta carita, ahí. Esas agitadas, ahora hay que irnos a la óptica.